Se chequea que la persona esté en el registro, se le pide toda la documentación requerida, que es el certificado de discapacidad en su caso, el certificado del médico, y bueno, se chequea en el listado, todos los días estoy en el listado nuevo de los chicos, así que bueno, ahí estamos en eso. Se le realiza el carnecito de vacuna, hay una mesa de entrada donde pedimos los datos, y bueno, después se la llama por el nombre y apellido con el carnecito de vacuna, una vez vacunada se le entera el carnecito de la vacuna, se le dicen las recomendaciones también que se tienen que tomar, por ahí si tienen un poco de fiebre, dolor muscular, que se les recomienda un paracetamol cada 8 horas, igual que los adultos cuando vienen, y bueno, eso sería todo, se lo vacunen y ya se pueden retirar. Él es de alto riesgo, así que... Tiene enfermedad de base entonces. Ajá, tiene enfermedad de base, así que con mi consentimiento ya lo vacuné, para estar un poco más tranquilo. ¿Cómo se sienten? ¿Entonces está más tranquilo? Sí, está más tranquilo. Bueno, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué decís? Gustavo. Gustavo, bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Te sentís ahora entonces más tranquilo? Sí. Bueno, gracias. 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 Gracias.